Vengo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires con una compañera que anda por acá, que es Marina Vega. Los dos estamos acá acompañando y además pertenezco a la Comisión de Campo de Mayo desde el 2006 que se creó, así que desde ese primer año hemos ingresado acá a este lugar que parece tan blindado, ¿no? Tan blindado y sin embargo esta movilización, esta cantidad de banderas, estos jóvenes ingresando hoy, era como ese río que es imposible de detener, ¿no? Ese río que cuando se pone en marcha no hay cerco, no hay nada que lo detenga y eso es lo que ha estado pasando estos años. Pero eso saben que esa es la resistencia, esa es la memoria de este pueblo argentino que no ha bajado los brazos, que durante todos estos años ha volteado todos estos obstáculos que se han querido poner para parar y frenar esta marcha. Pero esta marcha es indetenible. Es indetenible porque tiene que ver, se corresponde con la lucha que nuestros compañeros, que como acá se dijo, miles de ellos han pasado por acá han ejercido esa dictadura feroz. 5.000 compañeros que han pasado por acá. Pero esa resistencia, esa resistencia hoy nos toca a nosotros y a ustedes que son los jóvenes de este momento que levantan estas banderas ponerlas de nuevo ahí, todos los días, decir que estos compañeros acá resistieron a esa feroz dictadura. Entonces a veces nos preguntamos, nosotros que venimos de esa época de la militancia de los 70 y decimos, ¿cuál es el rol nuestro hoy con estos jóvenes? Si no es otra cosa que tender este puente y levantar estas banderas, estas banderas que buscaban eso, la igualdad de oportunidades, la equidad, la distribución de la riqueza, cuando se habla, y hoy sentimos muchas veces en las radios, en la televisión, que se habla de distribuir la riqueza, tenemos que hacer un poquito de memoria y nos vamos. Ayer, por ejemplo, se puso un cartel en la fábrica Ford de muchos trabajadores que habían estado ahí secuestrados, detenidos. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasaba eso? ¿Por qué apuntaron ahí? ¿Por qué el primer día del golpe hubo más de 2.000 compañeros trabajadores secuestrados de la fábrica, activistas, delegados, comisiones internas? ¿Y saben por qué? Porque justamente en un lugar como la Argentina y en toda la región latinoamericana, el campo popular estaba organizado y su organización era muy fuerte. Y cuando hay una organización fuerte como la que existía acá en la Argentina y en la región, justamente se disputa la renta, la ganancia. Y eso, justamente, los empresarios veían que en estos lugares donde había organización, su renta era disputada, su renta era peleada. Por eso decíamos que justamente en el año 74 se pasó del 33% al 43% del ingreso de los trabajadores. Eso es lo que molesta, eso es lo que las clases poderosas nos pueden permitir. Cuando se le empiezan a tocar los intereses, saltan. Y esto nos ha enseñado la historia. Entonces, recoger estas banderas, estas banderas de militancia, estas banderas de resistencia, hoy lo tenemos que poner bien arriba. Porque esto hace un montón de tiempo, ya 30 años, cuando nosotros recuperamos la democracia, esa democracia débil que tenía que ver con justamente cómo habíamos salido de ese proceso, tenía que ver con una relación de fuerzas. Esa democracia era una democracia controlada. ¿Controlada por quién? Por las corporaciones, por esa concentración de intereses que se había dado. Porque, claro, decíamos, primero desaparecieron los trabajadores, desaparecieron las personas, para que después iban a desaparecer las fábricas en los 90, ¿verdad? Entonces, ese proceso de reorganización nacional, lo que buscaba era esto, era la fragmentación, era el aislamiento, era la exclusión en los 90. Venimos desde esos lugares. Y uno puede preguntarse, ¿ustedes pueden realmente preguntarse, en esa fábrica, en esos lugares, en esos espacios de organización donde habían 10.000 trabajadores, 7.000 trabajadores, donde el compañero estaba al lado del compañero, estaba el sindicato, las comisiones internas, ¿podían realmente ingresar en su conciencia a los medios masivos de comunicación? Evidentemente no, se necesitaban las bayonetas, como dijo Kirchner en un momento, ¿no? Se necesitaban para cortar esa organización las bayonetas. Pero sí, después de los 90, en lugares cuando se hizo una exclusión masiva de trabajadores, y la gente quedó en la calle, ahí sí cobra importancia a los medios masivos de comunicación. Porque las peleas es por las conciencias, las peleas desestabilizadoras de hoy es por eso, envenenar la cabeza de la gente. Entonces, apareció, apareció producto de estas luchas, este nuevo proceso, este nuevo proceso de organización, este nuevo proceso donde hay un proyecto nacional y popular que nos convoca, que nos involucra, que estamos todos juntos construyéndolo. Y eso es lo que se ve hoy. Está la Universidad de General Sarmiento, pero están las organizaciones sociales, las sindicales, los familiares, los jóvenes, todos ingresamos a este Campo de Mayo, que quién iba a decir que era posible hacerlo unos años antes. Y también, mi homenaje grande a nuestro compañero, a Cacho Escarpatti, que por la mirada de él, con los ojos de él, entramos a ver a Campo de Mayo qué es lo que había pasado. Sin lo que él, su relato, su testimonio, hubiera sido casi imposible saber de qué se trató esto. Entonces, compañeros, la tarea es inmensa, porque necesitamos que ustedes, militantes de hoy, se formen y se transformen en cuadros políticos. ¿En cuadros políticos para qué? Para sostener este proyecto nacional y popular. Que hoy, como en Argentina, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, y en todos los países de la región, estamos caminando juntos. Algunos más avanzados, otros más lentos. Pero estamos haciendo todos esta patria grande, porque la tarea es colectiva. La tarea es colectiva. Así que, a ponerle mucha fuerza, muchas ganas, mucha militancia. Necesitamos más que nunca de que los militantes hoy sean nuestros cuadros políticos. Y el rol nuestro es estar al lado de ustedes, caminando juntos. Porque esto es como el tren de la historia que viene, ese tren imaginario, donde ha subido Facón Grande en los años 20, pero después se subieron el 17 de octubre del 45. Después se subieron la resistencia peronista en el 55. Y a muchos de nosotros que estamos acá, nos subimos en mayo del 73. El tren de ese imaginario paró acá y ustedes se subieron hoy. Por eso, esta es la historia, toda esta resistencia que estamos diciendo ya no es propiedad de una u otra agrupación política u organización. Es justamente un patrimonio de la historia de las luchas y del campo popular en su conjunto.